¿Qué están haciendo? Grabando. Bueno, entonces aquí vamos de camino para otra nueva aventura. Aquí como pueden ver, ahí está Carlos ahorita. Ahí está, ve. Ah, sí, Carlos nos está despidiendo. Aquí estoy, este. Carlos nos va a abandonar de Aventuras Club. Está despidiendo porque ahorita tiene un compromiso personal. Entonces el hombre no va a ir con nosotros. Yo iba a decir que lo íbamos a sacar del canal, fíjate. También lo íbamos a sacar ahora. Ahora, mañana no. Mañana ya no. No, vamos a decir algo. Porque a ti que, mi sister, dijo uno por ahí. Mi sister se casa hoy. Ahí en la boda. Mi hermana. Entonces ha pedido ahí que le lleve yo los, las, las marchas nupciales. Ahí en la iglesia. Ah, los para bienes. Los para bienes. Ah, no, le cantan a los niños cuando se mueran. Para bienes. Estoy a estar algo nervioso porque nunca he hecho eso. Las marchas nupciales, babo. ¿Y en qué lo vas a tocar? En el orden. Y algo tiemblo. En el teclado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué le...? ¿Con el órgano? Ah, sí. Con el órgano, pero el órgano instrumental, babo. Ah, no, 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 no. Es que... Sí, yo tenés razón porque como hay un montón de órganos, babo. Pues sí. Pese que es con el órgano judicial. No. No, yo pensé que con el hígado lo iba a hacer. ¿A qué? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Ahí esa va a cantar. Yo, fíjate que como yo, cuando yo me casé, yo por horas esperaba que hiciera esa alguien allá dentro de la iglesia. porque como siempre hay novelas y yo creo que tengo que ir con la novela pero bien novelas, bien películas yo así me sentía cuando iba así y el ventilador ahí con todo? el ventilador eso el ventilador es triste mira camarada ahí viene elmer anda, anda, anda como un pie de bichito a mi me da algo tristeza a mi este pobre por eso estamos ahí ahorita ustedes van a una motorizada ahorita vamos a ir a una aventura nueva que es algo que nosotros ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer ajá cabal cabal pero aquí vamos a ir a dar una vuelta solo que nos acompañe a Carlos ya dijimos Carlos tiene que ir a hacer las náuquias jajaja las machas noxiales esta siendo grabado por Aventuras Club ay que barbaridad el no va a poder acompañarnos también porque tiene que ir a hacer otras marchas náuquiales jajaja ir a tocar con el órgano él toca vallanato es que nosotros vamos a hacer otras cosas si y el abogado también ahí esta si pero el abogado va a poder acompañarnos porque igual le voy a ayudar a este si con la guitarra toca ahí si con la guitarra este bicho va a tocar el órgano y aquí la guitarra hey cuando vayamos a una aventura se nos une el jefe aquí lo que pasa es que yo las motos como que no mucho me gustan ajá entonces yo cuando vayamos a algunas aventuras que estos chicos vayan en moto yo voy a ir yo ayer yo ayer ya me traía una moto ya me traía una moto ya me traía un maestro traía saco lleno por poquito solo porque la seguridad nos cuidó jajaja no que me la traiga yo tengo una duda con esto son cuatrimotos o cuatrimotos cuatrimotos es que nosotros lo hacemos cuatrimotos pero la palabra correcta creo que es cuatrimotos y esta vez que hace que no apura bueno yo digo que cuatrimotos quiere decir que tiene cuatro veces en moto cuatrimotos 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 jajaja ese bicho como que ha dormido anda si cuatrimotos cuatrimotos porque que te dijo lo que me dijo es yo es que yo no entiendo ah cuatrimotos 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 entonces nos vamos vámonos 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 siempre nos va bien a nosotros lamentamos decirte que ahorita vamos a ir a ver si damos panes rellenos no el que no esta en la vela de su padre no tiene derecho a reclamar herencia al día que lo sentimos mucho por vos y 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